¡Hola a todos los amantes del frescor y bienvenidos a SuperGadgetsTV! Aquí estoy con una energía desbordante y muchas ganas de compartir con vosotros lo mejor de lo mejor. Y es que esta es la lista definitiva de los mejores ventiladores de torre. Así que vamos a darlo todo y hacer que vuestra experiencia de verano sea fresca, refrescante y sobre todo inolvidable. Hoy vamos a descubrir esos ventiladores chulos. Y uno de esos se va a convertir en tu compañero inseparable en los días de calor. Olvídate del bochorno y da la bienvenida a la brisa más revitalizante que hayas sentido jamás. Pero... Espera, 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 espera. Esto no es solo una lista aburrida y monótona. No, no, no. Aquí la diversión está asegurada porque voy a presentarte estos ventiladores de torre como solo yo sé hacerlo. Con un estilo único, desenfadado y... Dios, qué chorradas. Vamos allá. Agárrate bien al asiento porque vas a sentir la emoción corriendo por tus venas mientras te cuento todas las características alucinantes de cada uno de estos ventiladores. Desde potencia descomunal hasta funciones inteligentes que te dejarán con la boca abierta. Aquí encontrarás de todo. Pero eso no es todo porque también desvelaré los pros y los contras de cada modelo para que tengas toda la información necesaria y puedas elegir tu ventilador perfecto. Así que prepárate para una experiencia resfrescante como ninguna otra. No importa si estás en casa, en la oficina o en tu chalet de plena naturaleza. Estos ventiladores de torre te van a hacer sentir como un auténtico rey del frescor. Y lo mejor de todo, podrás encontrar los enlaces para su compra directa en Amazon en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado. Es hora de poner fin al calor y comenzar a disfrutar del verano como se merece. Empecemos. Empezamos por el New Tech Dual 365. Este bichito tiene una pinta increíble y te aseguro que te va a solucionar esos días de calor sofocante. Así que, sin más perámbulos, ¡vamos a ello! Como siempre, empecemos hablando de su diseño. Es una auténtica pasada estética. Su estilo moderno y elegante se llevará todas las miradas en la habitación. Además, es tan versátil que podrás usarlo tanto en el suelo como en la mesa. Así que no tendrás que preocuparte por el espacio. Pero no nos quedemos solo en la apariencia. Y es que, como el anterior, este también viene con un mando a distancia que te va a hacer sentir como el amo del universo. Olvídate de tener que levantarte del sofá o de la cama para ajustarlo. Eso es cosa del pasado. Con solo apretar un botón podrás cambiar la velocidad, la dirección del aire y hasta programar el temporizador. ¡Control total desde el sofá, amigo! Pero vamos a lo que realmente importa. Su rendimiento. Este ventilador es una auténtica bestia en cuanto a potencia. Podrás elegir entre tres velocidades distintas para adaptarlo a tus necesidades. Y la oscilación de 80 grados va a asegurar que todo el ambiente esté fresquito. Una maravilla de aire fresco que te va a encantar. Y ahora viene lo bueno, los pros y los contras. Empezamos con los puntos fuertes, ¿eh? Pro número 1. Su... Bueno, como te puedes imaginar, estoy hablando del silencio. Sí, este ventilador no va a ser una molestia para tus oídos. Podrás disfrutar de su brisa sin ruidos molestos ni zumbidos incómodos. Silencio total. Pro número 2. Su fácil manejo. No vas a necesitar un máster en ingeniería para usar este ventilador. Su panel de control es sencillo e intuitivo. Además, con el mando a distancia solo tendrás que darle al botón y dejar que el New Tech Dual 365 haga su magia fácil y rápido. Y por último, pro número 3. Su versatilidad. Este ventilador no solo se queda en una habitación. Puedes llevártelo de un lado a otro sin problemas. Llévalo a la oficina, a casa de tus amigos o incluso de camping. El New Tech Dual 365 te acompañará en todas tus aventuras. Pero no todo puede ser perfecto, ¿verdad? El único punto en contra que le encontré a este ventilador es que no es apto para enfriar espacios muy grandes. Si tienes una habitación enorme, puede que no sea suficiente para proporcionar una refrigeración óptima en todos los rincones. Como cuando hay muchas veces que lo dejas en el pasillo para que se meta el aire en las habitaciones. Pues eso no. En esos casos, necesitas un ventilador más potente. Pero vamos, que eso es lo único que he podido encontrar. Así que no te preocupes demasiado por ese detalle. Porque el New Tech Dual 365 está preparado para hacerte pasar momentos muy fresquitos. Su diseño, su doble función, el control remoto, la potencia y su funcionamiento silencioso son razones más que suficientes para considerarlo como una opción de compra ideal. Así que si estás buscando un ventilador versátil, potente y fácil de usar, no busques más. El New Tech Dual 365 es el ventilador que necesitas en tu vida. Dale una oportunidad y disfruta del frescor en todo su esplendor. El Innova Wood Stower Fan con control remoto es una auténtica maravilla y te aseguro que no querrás pasar un verano sin él. Lo primero que destaca de este ventilador es su diseño moderno y elegante. Con su estructura en forma de torre, se convertirá en un complemento decorativo en cualquier estancia de tu casa. Además, su tamaño compacto permite colocarlo en espacios reducidos sin problemas. Una de las características más destacables de este ventilador es su control remoto. Sí, has oído bien. Podrás manejarlo desde el sofá mientras continúas viendo Netflix. Gracias a este control podrás ajustar las velocidades, activar la oscilación y programar el temporizador sin tener que levantarte. Una comodidad que se agradece en esos días de pereza. Hablemos de rendimiento. Este ventilador cuenta con dos diferentes niveles de velocidad para que puedas adaptarlo a tus necesidades. ¿Quieres una brisa suave o un flujo de aire potente? Con el Innova Wood Stower Fan tendrás ambas opciones al alcance de tu mano. Además, su función de oscilación permite distribuir el aire de forma uniforme en toda la habitación, garantizando una sensación de frescor en cada rincón. Y atención a esto, viene equipado con un temporizador programable. Esto significa que podrás establecer el tiempo de funcionamiento del ventilador y olvidarte de apagarlo manualmente. Ideal para noches de sueño profundo y descanso reparador. Otro punto a destacar es su funcionamiento silencioso. Nada arruinará tu momento de relax con este ventilador. Bueno, a ver, es un decir. Si matan al prota de la serie que estás viendo, pues sí, la verdad es que se te va a arruinar el relax. Todos nos acordamos cómo Eddard Stark murió al final de la primera temporada de Juego de Tronos. ¡Maldita sea! ¡Era el prota, jolín! Dios, cómo me lío. Vamos, que podrás disfrutar de su agradable brisa sin molestias ni ruidos. Es como tener un oasis de frescor sin perturbaciones. En cuanto a su facilidad de uso, este ventilador ha sido diseñado pensando en tu comodidad. Su panel de control intuitivo permite manejar todas las funciones de forma sencilla y rápida. Y si prefieres utilizar el control remoto, solo tendrás que apuntar y ajustar el ventilador a tu gusto. Fácil y práctico. En resumen, es una opción increíble para mantenerte fresco durante el verano. Con su diseño elegante, rendimiento eficiente y funciones prácticas, se convertirá en tu mejor aliado contra el calor sofocante. Enlace para su compra, aquí abajo. ¡Pauta! ¡Pauta! Antes de que sigamos adelante, necesito hacer una parada rapidita. Mira, sé que estás disfrutando de este increíble vídeo sobre ventiladores de torre, pero déjame contarte un pequeño secreto. ¿Sabías que suscribirte a nuestro canal de YouTube te otorga superpoderes? ¡Sí, lo has oído bien! Te conviertes en un superfan, un experto en ventiladores y el héroe de todos tus amigos y de los grupos de WhatsApp. ¿Qué por qué? Porque podrás contar en lo fresquito que estás este veranito gracias al pedazo de ventilador que te has comprado. Así que, ¿qué dices? ¿Estás listo para unirte a nuestra liga de superfans? Solo tienes que hacer clic en ese botón de suscripción y prepárate para la aventura. Te espero con los brazos abiertos. Así que... ¡Suscríbete! El Princess 347.000 es la definición misma de la elegancia y el frescor. Su diseño sofisticado y moderno hará que tu vibración luzca como un auténtico paraíso del frescor. Serás la envidia de tus amigos. Pero no se trata solo de apariencias. Este ventilador viene cargado de características tope de gama. Una de las cosas que más me ha impresionado es su potencia. Con sus 50 vatios de foderío, el Princess 347.000 es capaz de generar un flujo de aire potente y refrescante. Dile adiós al p*** calor sofocante. Además, este ventilador cuenta con tres velocidades diferentes. Así podrás ajustarlo a tu nivel de frescor preferido. Si estás en modo relax, podrás elegir una velocidad más baja para disfrutar de una brisa suave y relajante. Y si necesitas un frescor intenso, súbelo al máximo y sentirás como el aire te envuelve en un abrazo refrescante. Es como estar en el paraíso. Pero aquí no acaban las sorpresas. El Princess 347.000 viene equipado con un práctico temporizador que te permitirá programar el apagado automático. Podrás dormir plácidamente sin preocuparte de apagarlo. Solo tendrás que elegir el tiempo deseado y el ventilador se encargará del resto. Es genial. Y no podía faltar el famoso modo oscilación. Este ventilador es capaz de moverse de un lado a otro para disfrutar del frescor de manera uniforme en toda la habitación. Es como tener una suave brisa que acaricia cada rincón. Además, es súper silencioso. Así que podrás disfrutar del frescor sin ruidos molestos. Ni notarás que está ahí. Ahora, como en todos los análisis honestos, hay que compartir los contras. A mi mujer le pareció que el tamaño del ventilador era un poco grande. Sobre todo cuando lo colocamos en espacios pequeños. Así que si lo vas a poner en una habitación diminuta, como la de los críos, tal vez quieras considerar otras opciones más compactas. Y ya está. El Princess 347.000 es un auténtico tesoro del frescor. Elegante, potente, silencioso y con funciones prácticas que te facilitarán la vida. ¿Qué más se puede decir? Pues... Pues que si quieres hacerte con él, te dejo el enlace en la descripción para que puedas disfrutar del frescor sin límites. Pero espera un momento. Que igual me dejo algo. Pues sí. Me dejo algo. Este ventilador viene con un mando de distancia. Y ya sabes lo que eso significa. ¡Fresquito viendo Netflix desde el sofá sin levantar el culo! Además, es fácil de montar y desmontar. Así que no te preocupes si no eres un experto en bricolaje, porque este ventilador no te dará dolores de cabeza. Solo tendrás que seguir unas simples instrucciones y en pocos minutos estarás disfrutando del fresquito. Y por si fuera poco, este ventilador cuenta con un modo de nocturno especialmente diseñado para ofrecer un frescor suave y silencioso durante las horas de sueño. No más noches de sudores y sofocos. Tendrás el frescor necesario para descansar plácidamente y despertar lleno de energía. Pero como en toda historia, también hay que mencionar algún contra. En verdad, el rango de oscilación podría ser un poco más amplio. Sin embargo, considero que los beneficios superan con creces esta limitación. El Princess 347.000 es un ventilador que hará de tu hogar un remanso de frescor y comodidad. Así que si estás buscando el compañero perfecto para combatir el calor, no dudes en darle una oportunidad a este tesoro del frescor. ¿Listo para descubrir el último ventilador de esta comparativa? Pues prepárate, que vienen curvas. Agárrate, que vienen curvas. Porque te presenta lo increíble y sorprendente Princess 357.250. Acompáñame en este emocionante recorrido por todas sus características y descubre cómo puede convertirse en tu compañero perfecto para combatir el calor este verano. Es el hermano pequeño del anterior, pero ¡ojo! Aunque sea pequeño, es todo un potente guerrero refrescante. ¿Sabes qué es lo mejor? Que es sutilmente efectivo. Sí, sí, como lo oyes. No te va a congelar. Pero te aseguro que vas a notar cómo refresca tu espacio de manera increíble. Además, cuenta con funciones inteligentes que te van a dejar boquiabierto. ¿Te imaginas poder programarlo y controlarlo con tu voz? Pues este ventilador lo hace posible. Pero vamos por partes. En cuanto a su diseño, el Princess 357.250, que nombre más largo, a partir de ahora, el Princess, tiene todo lo que necesitas. Puedes ajustar los modos de ventilador y disfrutar de una agradable oscilación. Y aquí viene lo interesante. Cuenta con un depósito de agua de 3,5 litros y dos bolsas de hielo incluidas. ¿Qué significa esto? Que vas a experimentar un frescor extra gracias a su tecnología de enfriamiento por evaporación. Sí, así es. El agua se evapora y baja la temperatura del aire. Como si estuvieras disfrutando de una brisa fresca en pleno verano. Pero eso no es todo. Este ventilador inteligente tiene más sorpresas guardadas para ti. En la parte superior encontrarás un panel de control sensible al tacto que te permite elegir entre 3 velocidades de ventilación. Puedes encender y apagar la función de enfriamiento y la oscilación. Y lo mejor de todo, configurar un temporizador de apagado automático de hasta 24 horas. Sí, has oído bien. Y creo que no has pillado para qué te puede servir esto, así que déjame que te explique. Imagina llegar a casa y que tu espacio ya esté fresco y listo para recibirte. ¡Es la p***! Ahora aquí viene lo más emocionante. Si eres fanático de la tecnología, te encantará saber que este ventilador se conecta a tu wifi. Y puedes controlarlo a través de su aplicación. ¡Es genial! Puedes programar el princess para que funcione exactamente cuando lo necesites. Incluso puedes controlar la oscilación desde la comodidad de tu teléfono. Y eso no es todo, porque también es compatible con el asistente de Google y Amazon Alexa. ¿Te imaginas darle órdenes con tu voz? Enciende el ventilador del dormitorio. Y voilà, el frescor a tu disposición. Lamentablemente, como no tiene altavoz, pues no te puede responder. Así que no le puedes pedir que te cuente un chiste como este. ¿Qué le dice el director de orquesta a un músico que desafina? Lo llevas clarinete. Claro, como buen youtuber responsable que soy, debo mencionar algunos contras. Estamos hablando de un buen rango de precio, así que vamos a pedirle más, ¿no? Este ventilador no cuenta con sesores de temperatura u otros parecidos. Además, no incluye un control remoto dedicado. Pero con todas las opciones que tienes en la aplicación del móvil, no te preocupes, no lo vas a necesitar. Y por último, aunque es muy efectivo, debes tener en cuenta que no es tan potente como un aire acondicionado portátil. Pero oye, consume mucho menos energía y sigue siendo una gran opción para refrescar tu espacio. Igual, yo también estoy apuntando a una gama demasiado alta. Pero es que no le puedo sacar nada negativo. Es una bestia, maldita sea. Ahora hablemos un poco de su rendimiento. Porque sé que estás ansioso por saber cómo se comporta este princess. Déjame decirte que este ventilador es todo un campeón en cuanto a potencia. A una distancia de solo 15 centímetros de la rejilla frontal, medí la velocidad del viento. Y va a 5,2 metros por segundo en su configuración más baja. Impresionante, ¿verdad? Y a medida que aumentas la potencia, el viento se vuelve aún más vigoroso. Llegando a alcanzar los 7,7 metros por segundo a su máxima potencia. Casi sentirás que estás en una brisa tropical. Ahora hablemos de los sonidos que emite. En su configuración más baja, apenas se percibe con un volumen mínimo de 27,2 decibelios medidos a un metro de distancia. Pero a velocidades más altas, sí se hace presente con un zumbido un poco más notable. Aún así, sigue siendo un ventilador bastante silencioso en comparación con otros modelos. En cuanto al consumo de energía, te vamos a tener en cuenta que, aunque es eficiente, utiliza un poco más de energía de lo esperado. En su configuración mínima, consume alrededor de 40W. Y en su máxima potencia, con el ventilador y la bomba de enfriamiento funcionando, alcanza los 66W. Si calculas el coste de la electricidad, estarías pagando alrededor de 23 céntimos por hora para mantenerlo en pleno rendimiento. Recuerda que esto es solo una pequeña fracción de lo que pagarías con un aire acondicionado. Es importante destacar que, si bien el enfriador de aire del Princess no se compara con un acondicionador de aire en términos de enfriamiento, sí logra ofrecerte una sensación refrescante, especialmente cuando te encuentras cerca de él. Y si le metes agua pre-enfriada con bolsas de hielo, es la hostia. En conclusión, el Princess 357250 es un compañero fiel en la batalla contra el calor. Con su potente ventilador, su enfriamiento es útilmente efectivo y sus funciones inteligentes, te ofrece una experiencia refrescante única. Puede que no tenga todos los sensores del mundo, ni un control remoto dedicado, pero su rendimiento y versatilidad lo compensan con creces. Así que, si estás buscando un ventilador de torre que te haga sentir como si estuvieras en un oasis de frescura, no dudes en echar un vistazo a este modelo. Recuerda que encontrarás el enlace directo de compra en la descripción del vídeo y también lo tienes fijado en el primer comentario. No pierdas la oportunidad de llevarte a casa este fantástico Princess 350 y 1000... Me entraban con el modelo, maldita sea. Princess 350 y 2000... El Princess, hostia, disfruta de un verano fresco e inconfortable. Que por cierto, te voy a contar una cosa. Últimamente, en uno de mis grupos de WhatsApp, todo ha cambiado. Al principio, publicábamos cosas que tenían que ver con el grupo, no como ahora, que cualquier persona publica toda la basura que le envían de cualquier sitio. Pues bien, si a ti también te está pasando esto, ¡comparte este vídeo en uno de tus grupos de WhatsApp! Y así, llegamos al final de este increíble recorrido por los mejores ventiladores de torre que existen. Ha sido un viaje emocionante, lleno de opciones refrescantes y soluciones para esos días de calor agobiante. Ahora, querido espectador, te toca a ti tomar la decisión final. Cada uno de estos ventiladores tiene sus propias características y ventajas, así que piensa en tus necesidades y elige el que más se ajuste a ti y a tu presupuesto. Recuerda que los enlaces directos para comprar estos ventiladores se encuentran en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. No pierdas la oportunidad de obtener el ventilador que te brindará el frescor que mereces este verano. Espero que esta comparativa te haya sido de gran ayuda y que encuentres el ventilador perfecto para ti. Gracias por acompañarme en este emocionante recorrido. Te animo a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos vídeos llenos de energía, frescura y sorpresas. ¡Hasta la próxima, amante del frescor! ¡Suscríbete al canal!